Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Alemania, Argentina, Chile, República Dominicana, Uruguay, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, Francia, Holanda y República Checa, en las que exiliados cubanos tomarán las calles en solidaridad con los manifestantes detenidos en Aista por participar en el llamado 11 de julio y con sus familias. La policía cubana citó este pasado viernes a una entrevista con la Seguridad del Estado al artista visual independiente Yulier Rodríguez, reconocido por denunciar la realidad cubana en sus obras. Rodríguez, quien se destaca por proponer grafitis de gran tamaño en espacios públicos de La Habana, también compartió una foto de la citación, escrita a mano, en un papel estrujado sin cuño, ni identificaciones oficiales que avalen su validez. Liz Cuesta, esposa del gobernante cubano Miguel Díaz Canel, está impulsando el reto Saca tu pullover comunista en las redes sociales. Al parecer esta idea fue creada por la Unión de Jóvenes Comunistas, a pocos días de cumplirse un año de las históricas protestas del 11 de julio, en las que miles de jóvenes se lanzaron a las calles a pedir el fin de la dictadura. Varios internautas arremetieron contra la iniciativa de Cuesta, quien suele generar polémica con sus publicaciones en internet, arriba que la segunda temporada de Ridículos acaba de comenzar. Memeros al ataque, pidió el usuario Cangrejo Alejo. El Ministerio del Interior busca educadores penales y ofrece salario de casi 8 mil pesos. El doctor cubano Alexander Raúl Pupu Casas criticó con dureza una convocatoria al Ministerio del Interior, que ofrece un curso de formación de 5 meses y medio como educador penal, con la promesa de un salario de 7 mil 720 pesos, cifra claramente superior a los 5 mil 810 pesos que gana en la isla un médico con dos especialidades. Si eres médico, aún con las carencias, los maltratos y la esclavitud a la que eres sometido, no te basta para manifestarte. Aquí te dejo el salario de un analfabeto amaestrado para maltratar personas en Cuba, para que lo compares con el tuyo, que salvas vidas. Willy Chirino reacciona a imagen de fotógrafo cubano, me da una tristeza horrible. El cantante cubano Willy Chirino reaccionó con dolor e indignación ante una fotografía tomada en una calle de La Habana, que refleja el desamparo en el que viven sumidos millones de cubanos. Parece una pintura, pero es una foto de Adrián Almeida Roche, me da una tristeza horrible mirarla, pues refleja la inercia, la frustración de varias generaciones de cubanos sumergidos en la miseria y el abandono por una dictadura impecable. Que se vayan ya, pidió el artista en su Facebook. Presidencia de Cuba estrena cuenta en TikTok y los cubanos reaccionan. El régimen que intenta mostrar al representante como un tipo duro al estilo del personaje, lo presentan caminando desafiando un traje y zapatos deportivos. Sin embargo, la impopularidad de Díaz Canel no disminuye y decenas de cubanos reaccionaron al nuevo canal de la presidencia en la plataforma china, donde aseguraron que posiblemente la publicación era un chiste. Que vergüenza, yo pensando que era broma, afirmó un internauta. Algunos recordaron que la aplicación está prohibida en la isla y que por ello la iniciativa del gobierno es puramente propagandística y una falta de respeto.